Estamos con Adriana Guzmán, ella es de Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia. Bienvenida, Adriana. Hermana, gracias por la invitación. Un saludo a todos aquí. Bueno, está recorriendo Adriana, es parte de la Via Yala y viene seguido. Últimamente nos encontramos en algunas instancias. En principio queremos que nos cuentes un poco cómo es esto de abrir feminismo en Bolivia o de hablar de feminismo en Bolivia. ¿Cómo arrancaron ustedes a pensarse como feministas? Bueno, en Bolivia hay un proceso político de cambio importante que si bien tiene una memoria larga de 500 años de resistencia, para nosotras tuvo momentos fundantes, digamos, como fueron la masacre del gas. Estuvimos ahí en la resistencia, en las calles, y ahí entendimos que había algo más que solo el capitalismo, solo el neoliberalismo, solo el colonialismo, que tenía que ver con nuestros cuerpos, con cómo se decide sobre nuestros cuerpos, con cómo estábamos sometidas y subordinadas. Y ahí la palabra que encontramos era feminismo y empezamos a llamarnos feministas, igual con mucho cuestionamiento de las organizaciones sociales, que el feminismo es blanco, colonial, académico. Entonces hicimos lo que nosotros llamamos un proceso de descolonización del feminismo, planteamos un feminismo comunitario, es decir, que plantea la comunidad. No apostamos por los estados ni siquiera plurinacionales, como es el caso de Bolivia, sino por la comunidad como forma de organización, de autoorganización, por la comunidad de comunidades, y después feminismo comunitario antipatriarcal, por si acaso se nos olvide, porque a veces una está en la lucha y se le olvida que es contra el patriarcado, y entonces somos feminismo comunitario antipatriarcal. Bien, vos me hablás que hubo resistencias, esto de pensar que tiene que ver con el mundo blanco-burgués es fuerte para pensar en Bolivia, y desde la clase, o sea, desde las organizaciones sociales. Yo sé que ustedes encontraron, a partir de desmenuzar las palabras, empezaron a dar este debate con las compañeras por ahí, compartinos un poco, porque es muy interesante cómo lo fueron desarmando, así desarmando como para entender de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado, de qué hablamos cuando hablamos de feminismo. Bueno, para nosotras, por una memoria larga, digamos, tenemos una responsabilidad grande con la palabra, las mamás, las abuelas siempre nos dicen que lo único que tenemos es la palabra. Entonces, dijimos, si vamos a llamarnos feministas, vamos a plantear qué es, porque ya hay un mundo que nos dice que el feminismo es blanco-burgués, la misma lógica de las izquierdas, que las feministas son contrarrevolucionarias, que primero quieren alcanzar ciertas cosas en vez de recuperar los medios de producción, creo que también hay un mito para no ser feminista, que tiene que ver con preservar los privilegios dentro del patriarcado que tienen fundamentalmente los compañeros. Pero bueno, entonces nosotras dijimos, ya hicimos la lucha en el territorio, ya hicimos la lucha en la calle, vamos a hacer la lucha en este territorio de las palabras, un territorio negado para las mujeres, un territorio negado para las mujeres indígenas, y ahí empezamos a poner el concepto, el contenido a las palabras, y definimos el feminismo como la lucha de cualquier mujer, para que no nos digan que era de la academia, en cualquier parte del mundo, para que no nos digan que solo las europeas o las de Estados Unidos, en cualquier tiempo de la historia, y eso era así reivindicativo para nosotros, porque decíamos, no es que el feminismo nació en el 1781 como hijo de la revolución francesa, por lo menos podía ser hija, pero le llaman el hijo de la revolución francesa, esa era su historia. La nuestra, 1781, nueve años antes, Bartolina sí se estaba comandando un ejército en contra de los españoles. Entonces dijimos, en cualquier tiempo de la historia, por si Bartolina hubiera querido ser feminista, entonces la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha se resiste contra un patriarcado que la oprime, y nos metimos en el lío del patriarcado. Primero pensábamos que sí, como patriarcado nos sonaba mucho a patrón, y tenemos una memoria de patrón, el patrón violador, el patrón que además de violarte, se queda con tus hijos para su servicio, ¿no? Entonces nos era muy, muy cercana la palabra patriarcado. Pero también entendíamos, por las luchas que habíamos tenido, que aunque matáramos a todos los hombres, el problema no se iba a resolver, porque no tenía que ver con los hombres, es decir, había algo más grande en la historia, en cómo funcionaba el mundo, el Estado y todo. Entonces dijimos que el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, de todas las violencias que vive la humanidad, es decir, las mujeres, los hombres y la naturaleza, ¿no? Cuando hablamos de explotación y todo eso de la naturaleza, tiene que ver con un sistema patriarcal extractivista, capitalista, y cuando comparan entonces a la naturaleza con la mujer, tiene que ver con esa mentalidad machista que creen que las mujeres tenemos que andar dando amor, afecto, servicios, hijos, fuerza de trabajo, ¿no? Entonces somos de esa vertiente que cuestiona más bien el mirar a la naturaleza como algo femenino, ¿no? Reconocemos nuestra relación con la naturaleza, pero como una relación de respeto, somos parte de la naturaleza, ¿no? Es parte de nosotras, es nuestra hermana, somos parte de un mismo cuerpo, pero no es una madre tierra ni nada de eso. Entonces ahí construimos creo que las dos categorías básicas, el feminismo y el patriarcado, ¿no? Y bueno, y el género que nos tenía muy enredadas porque todo era violencia de género y no sé qué, pues dijimos el género es una cárcel sobre nuestro cuerpo, nosotras no queremos ser femeninas, y ya en las comunidades y como mujeres aymaras y quechua no tenemos esa misma feminización, digamos, ¿no? Y no queremos esa feminización, esa que te vuelve frágil y que te enfrenta a relaciones de poder con los hombres que siempre saben por dónde hay que ir, saben lo que hay que hacer, pero hace años que vienen pifiándola, dirían ustedes, en una historia de la humanidad. Entonces, así construimos algunas palabras. Bien, conceptos para empezar a andar esta historia del feminismo comunitario, que a nosotras nos encontramos desde el feminismo popular con ustedes. Para nosotras es muy importante este esquema de la vía yala que propone que las compañeras de Latinoamérica, de la vía yala confluyamos en esta lucha enorme que estamos dándonos las mujeres a nivel regional. Venimos de una enorme batalla que tiene que ver con la despenalización del aborto en la Argentina, una batalla que fue durísima, donde acumulamos un montón, donde pusimos una masividad en la calle que ha sorprendido a todo el país. Y la región fue parte de esta historia. Yo quiero que vos me cuentes, las compañeras de Bolivia, cómo se sumaron a esta lucha, cómo son parte de esta lucha, qué les pasó y qué estuvieron pensando y debatiendo en este sentido. Yo creo que hay un antecedente previo importante de mencionar de cómo nos hemos ido articulando en la vía yala. Si bien la izquierda habla de internacionalismo, nosotras tenemos en la memoria larga que éramos un solo pueblo, que no existían las fronteras, y entonces un internacionalismo un poco más ancestral. Pero que se fue activando, digamos, con los feminicidios. Cuando no era suficiente dolernos en Bolivia por la María Isabel Pilco, cuando lo que le pasó a la Lucía Pérez, la plata nos destrozaba también a nosotros, a la Micaela, y lo mismo con la lesbia en México. Y entonces esta posibilidad de no ponerles fronteras a nuestros dolores, de reconocer que nos están matando en distintos territorios, creo que fue un antecedente importante para que cuando ustedes plantearan la discusión sobre el aborto, dijéramos, no se trata solo de un apoyo, digamos, a las compañeras en Argentina, sino de una discusión que hay que hacer, que se está haciendo sobre este territorio compartido que tenemos, que es nuestro cuerpo, sobre el cual sigue decidiendo el cura, el marido, el primo, la iglesia, el Estado. Entonces, pero nos tardó el debate, porque al principio no pensábamos que iba a ser tan fuerte, y decíamos, bueno, qué interesante lo que pasa en la Argentina, en Bolivia. Habían ciertas condiciones, porque el año pasado estuvimos armando un código penal con cuatro causales, ampliando las causales, digamos, está la de violación, la de salud de la madre, salud del producto, digamos, y también estaba la causal económica, porque para nosotros era histórica, es decir, quienes abortan y mueren en los abortos clandestinos son las mujeres empobrecidas. Entonces, logró incluir la causal económica y se logró incluir la causal de estudiantes, que las estudiantes podían decidir si abortaron o no, una vez en su vida, pero podían decidir, ¿no? Eso nos parecía fantástico. Lastimosamente, el código fue abrogado por ese y por otros motivos, porque los médicos no quieren soltar el monopolio de este negocio que tienen de la clandestinidad, que genera dinero, pero que además les genera un espacio de poder, porque hay muchas violaciones después de los abortos clandestinos, ¿no? Bueno, estas condiciones estaban en Bolivia, vimos un poco cómo se va dando el debate y cuando ya empezaron con la media sanción, fue una explosión en Bolivia. Nosotros seguimos toda la noche, lloramos con ustedes, festejamos con ustedes, ¿no? Entonces, ya para el 8 teníamos mucha fuerza. En Bolivia creo que está un poco debilitado el movimiento de mujeres, pero logramos articularnos. O sea, para el 8 de agosto, para estar en las calles, logramos hacerlo. Hablamos con las compañeras en Chile, hablamos con las compañeras en México. Nuestra discusión es, ¿dónde conseguimos una tela verde tan grande que podamos hacer un pañuelo? Porque queríamos hacer un pañuelo gigante, todas, en todas partes. Y las telas tienen un ancho específico, no podíamos hacer. Entonces, terminamos todas haciendo banderas, pero nos comunicábamos con México, con Chile, con España, las hermanas migrantes en España, en Barcelona, en Francia, en Alemania, como migrantes, y también discutiendo ya sobre la fuerza migrante en esta lucha porque sea ley en la Argentina, la fuerza de las hermanas migrantes. Entonces, nos organizamos todo como ustedes lo habían planteado, el pañuelazo mundial y generó una discusión en cada territorio. Yo creo que si bien no logramos esas discusiones dentro del Senado como ustedes, pero sí nos llegaron todas las reacciones machistas, conservadoras, los medios de comunicación, los pañuelos celestes, los antiderechos, como dicen, las discusiones en la calle, los tipos que cuando una, no sé, pregunta algo, empiezan a decirte seguro eres un abortista. Andar con el pañuelo verde en La Paz era un riesgo, como para algunas fue aquí, y eso que una piensa que no están enterados, digamos, de lo que una está planteando con el pañuelo verde, pero muchas repercusiones, las repercusiones conservadoras y machistas, pero también las del debate y sobre todo la posibilidad de articularnos a partir de esto. Yo creo que el debate sobre el aborto es un gran articulador de movimientos de mujeres, que es un debate que en realidad está poniendo en discusión algo mucho más profundo, que tiene que ver con el derecho a decidir de las mujeres sobre sus propios cuerpos, que es el territorio en disputa. Y en este sentido, creo que ustedes, en este camino de buscar argumentos, que nosotras también nos lo dimos, o sea, no es aborto sí, aborto no, sino que es legalizar lo que es clandestino y provoca la muerte. Cuando uno empieza a encontrar las palabras, la forma de decir, va logrando permear sectores que antes eran muy resistentes por cosmovisiones, por religión, por historia, todas formas de opresión, pero buscar la forma, buscar los argumentos, y ustedes también empezaron a buscar los argumentos para dar estos debates más a nivel comunitario. vos nos contabas un poquito de esto, en su memoria larga, de la que vos hablas siempre, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Se abortaba? Sí, algo que en el proceso de cambio en Bolivia, en todo este proceso político, con todas las críticas que hay que hacer, está siempre, es la memoria larga de los pueblos, la memoria de vivir con dignidad, la memoria de vivir sin opresión, sin consumir, esta memoria del vivir bien, que no es vivir mejor que nada, vivir bien con lo que necesitas, sabiendo que tu hermana, que tu hermano está viviendo bien. entonces la memoria larga es algo muy importante, entonces empezamos a preguntarnos, ya bueno, pero la memoria larga no es igual de todo el pueblo, porque las mujeres tenemos una memoria, los hombres tienen otra memoria. Entonces, si no estuviera en la memoria ancestral de nuestro cuerpo, biológicamente, genéticamente, no podríamos abortar, y sí podemos, en las comunidades se hacen abortos también, incluso sin intervención médica. Entonces, nuestro principal argumento fue en la memoria ancestral, de nuestros cuerpos, que son parte de nuestros pueblos, está abortar, como parte de la naturaleza, porque hay momentos en los que no se puede parir, ¿no? Este es un agosto, por ejemplo, es un mes de frío, de helada, en el que normalmente las llamas, las ovejas, las mujeres, abortan, porque hay que caminar distancias largas, el frío se hace más fuerte, y cuando no hay condiciones para parir, pues el cuerpo definitivamente aborta, por todo lo que ha pasado con los proyectos civilizatorios, digamos, nuestro cuerpo ha perdido también ciertas capacidades, y por eso está que el sistema de salud te facilite esto, un sistema, un servicio de aborto seguro, gratuito, ¿no? Entonces, empezamos a hacer esta discusión dentro de las organizaciones, dentro de las comunidades, y un poco al principio como pidiendo permiso a los compañeros, explicándoles que bueno, el pueblo, nuestro cuerpo, no sé qué, y bueno, después también les planteamos, bueno, este no es un problema solo de las mujeres, porque aquí las mujeres no se embarazan del Espíritu Santo, se embarazan por eyaculaciones irresponsables, ¿te imaginas dentro de nuestra cosmovisión, nuestra comunidad, nunca se había dicho la palabra eyaculación, para nosotras también era todo un tema decirlo, y los compañeros de veras a veces yo siento que creen que no eyaculan, o sea, creían que no eyaculaban, no se les pasó por la cabeza que quedábamos embarazadas porque definitivamente ellos tenían parte de la responsabilidad, ¿no? Pero fue muy importante porque nuestros compañeros Aymaras también, que he hecho parte de las organizaciones, dijeron, bueno, ya, sí, vamos a hablar de eyaculación, tienes razón, este, bueno, hagan su discusión, vamos a intentar hacer la nuestra y creo que han intentado hacer la suya, un acuerdo al que llegamos, no ahora, pero llegamos hace unos dos años, era que ellos no iban a intervenir, no iban a decir ni sí, ni no, ni ustedes están con la naturaleza y no pueden abortar, nada, un discurso que nos hacía mucho daño y que iban a callarse porque definitivamente no tenían nada que decir, cuando tengan algo que decir sobre la eyaculación, irresponsable, que es su parte, que lo digan, pero por el momento no tenían nada que decir, y creo que esos acuerdos y esos caminos, sobre todo dentro de las comunidades, no sirven para recuperar estas decisiones sobre nuestros cuerpos, porque ellos deciden sobre sus cuerpos, ellos ejercen su autonomía. Y por ahí me interesaba, Adriana, pensar, venimos charlando sobre esto, Bolivia viene de un proceso de cambio profundo y las mujeres han protagonizado en las calles y en estos debates parte de este proceso, sin embargo, cuesta, cuesta como seguir avanzando en esta idea de despatriarcalizar cuando estamos con los compañeros en las mismas organizaciones, nos venimos dando esta charla en distintos ámbitos, contar un poco cómo se vive en Bolivia este proceso y cuáles fueron los límites o cómo están hoy las mujeres. Yo siento que lo que pasó con la discusión sobre el aborto en la Argentina, estos discursos inconcebibles en el Senado reflejan una política conservadora no solo que está retornando, sino que existía solapadamente todos estos años. Nosotras imaginábamos que si se discutiera en Bolivia, si se estuviera discutiendo los senadores dirían algo parecido, porque además los senadores son los que no se ven, no están ahí hace 30 años, nadie sabe que están ahí ni lo que piensan y fue bueno también que se lograra exhibir así y ponernos a pensar que en Bolivia y en otros lugares por la democracia pasa esto. Ha habido un proceso político profundo, como decías, importante en Bolivia, para nosotras ser importante reposicionar las luchas de las organizaciones frente al patriarcado, pero definitivamente hay compañeros y compañeras que no han querido hacerlo, que hay una lucha anticolonialista, antiimperialista, sacaron a la Embajada de Estados Unidos, sacaron a la USAID, rompieron con el Banco Mundial, con el FMI, otra vez volvieron a hacer algunos acuerdos, pero no quieren renunciar a sus pequeños privilegios de decidir sobre nuestros cuerpos, a los pequeños privilegios de ocupar los lugares de decisión. Una gran lucha para nosotras fue hablar del acoso y violencia política, porque si bien hace 50 años ya habían mujeres en el Parlamento, pocas, y vivían acoso, no las mataban, porque además esto se cruza con el racismo. Hoy tenemos cinco compañeras concejalas asesinadas por sus mismos compañeros de la misma tienda política, del mismo partido, muchos, parte del movimiento al socialismo, varias compañeras, siete contabilizadas y dos comprobadas, digamos, que se han suicidado por el acoso y violencia política, compañeras dentro de los sindicatos que han terminado al borde del suicidio, psiquiatrizadas, en un proceso de cambio, donde los compañeros pueden cederlo todo excepto su lugar de mando, excepto la testera llena de hombres. Si hay una mujer, bueno, es para decir que hay una mujer, pero no puede hablar, no puede contradecir, no puede decir que hay corrupción, no puede decir cómo vamos a hacer toda esta plata en el festejo, mejor destinemos la plata para otra cosa. El acoso y violencia política no tiene que ver solamente con una lógica machista, sino con que las mujeres han cuestionado las lógicas de la política, la corrupción, los acuerdos, los compadrascos, componendas que se hace entre los hombres, desde el machismo, el resolver las cosas con dos cervezas, estas cosas han cuestionado a las compañeras y les ha costado la vida en un proceso de cambio. Entonces, hoy nosotras planteamos que si bien el discurso en Bolivia es que queremos vivir bien y apostamos por ese discurso y somos parte de ese proceso, sabemos que no se puede vivir bien si las mujeres vivimos mal y por lo menos gran parte dentro del gobierno no están haciendo un trabajo para que las mujeres podamos vivir bien y dejemos de vivir mal. Bueno, muchas gracias Adriana Guzmán de Feminismo Comunitario Antipatriarca de Bolivia. Nos vamos a seguir encontrando. Muchísimas gracias por estar acá con nosotras. Gracias, un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!